Pero no le voy a sacar provecho a lo que hizo. Entonces, ¿usted también piensa que fue ella? Es que no lo sé. Pero si es así, es mucho más peligrosa de lo que me imaginaba. Ponce. Pues mira como dicen por ahí. La venganza es un plato que se come frío y hay que saber esperar. Por lo pronto, esto me va a servir para justificar pérdidas en empresa y pagar menos impuestos. ¿A poco eso paga el riesgo de que ella siga viva, patrón? Puede hacerle más daño. No, pero aprovecharé para hacerla quedar muy mal con Rafael, por si se le ocurre buscarlo de nuevo. Es importante que ante mi hijo yo quede como la víctima de Fernanda y lo que sigue es que la tendré uniendo de mi mano. ¿Le pasa algo a tus animales? ¿Yores de qué? Ese vino de polizón es un espía. Bájate. Tú pusiste los explosivos en la empacadora. María, ven. Qué buena que estás sola. ¿Sabes si esa mujercita Fernanda ha llamado a Rafael? María, ¿qué te pasa? Señorita, es que estoy bien desesperada y no sé qué hacer. Mi abuela me va a matar cuando se entere. Pues, ¿qué rompiste? No, no es eso, es que... Es que yo, por favor, no le vaya a decir a nadie porque me corren y mi abuela me mata. ¿Te robaste algo? No. ¿Entonces? Señorita, ¿cómo cree? ¿Qué? Que se me hace que estoy embarazada. ¿Lo vas a aceptar a la buena o vas a confesar a la mala? Pues, sí. Yo atenté contra la empacadora. No avances. ¿Por qué lo hiciste? Es cuento mío. Y ustedes entre menos sepan, mejor, ¿eh? No, 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 no. Te ayudé a escapar, así que nos debes una explicación. Lo que tengo en contra de esa gente es cosa mía y de nadie más. Que estén bien. Ey, no tan rápido, no. Si una cámara de seguridad te grabó subiéndote a mi camión, eso nos hace cómplices. Así que habla, ¿cuál es tu asunto con la empacadora? Párate. Quieto o te disparo. Si me vas a disparar, mátame de una vez. ¡Mátame! ¡Órale, mátame! No te dejes engañar, Fernanda. Vamos a entregar a este tipo a la policía o nos van a echar a culpa a nosotros. Ya, Mateo, ya. Como haya sido, te salvamos de que te agarraran. Así que al menos por eso dinos quién eres. No soy un vulgar delincuente. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Los transformadores están lejos de la gente y del ganado. No era mi intención dañarlos a ellos. Pero a la empacadora sí. Sí, a la empacadora sí. Esa gente me las debe y me la voy a cobrar. Y como les dije, mejor para ustedes si no saben nada de mí. ¿En serio? ¿Lo vamos a dejar ir? Mari, a ver, para. ¿En qué siglo vives nadie se embaraza por un beso? Pues, es que desde que era niña mi abuela siempre me dijo que, pues, así se empieza y luego se termina con una panzota. De veras que estabas para hacerte 20 memes. Mira, para quedar embarazada son varios pasos. El primero sí es el beso, como dice tu abuela, pero luego siguen las caricias y luego se tienen relaciones en mutuo acuerdo. ¿De mutuo qué? Mutuo acuerdo. Es decir, los dos deben estar de acuerdo. ¿Y cómo se hace eso de las relaciones de mutuo acuerdo? Cosas que ya vas a ir descubriendo tú misma, tranquila. Mira, en internet hay mucha información, Mari, y si quieres luego yo te envío los enlaces. Pues, es que mi abuela nunca me dijo nada de eso. Y, pues, ni modo de andar preguntando, van a empezar que, pues, yo estoy orgida. Claro, pero tú sabes que puedes preguntarme lo que quieras. Después de todo, somos amigas. Aquí tienes. Esta es una copia del reporte de todos los daños. Estuvo muy fuerte el atentado, Antonio. Estos son palabras mayores. Si se llega a saber, sería fatal. Porque la confianza sería... No, no, eso es precisamente. Yo quiero que se publique. Yo quiero que todos se enteren que aquí hay una bola de cuatreros que nos están jodiendo la vida a nosotros, a los ganaderos, a la gente de bien. Y que su líder se llama Fernanda Linares. No tomes a mal lo que te voy a decir, pero no es el momento indicado para ventilar este asunto. Y desprestigiar a Fernanda Linares puede traernos problemas si saca a relucir la muerte de su marido. Pues, a mí no me importa. Tú vas a hacer lo que yo te diga. ¡Rigo! 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 ¡Ya! ¡Rigo! ¡Ya! 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 ¡Dios mío, Rigo! Si le quieres hacer daño a los costales, estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué te pasa? Diego, ¿por qué te lastimas de esta manera? Es que me siento, Ramal. Rafael y yo no me quesó. Su gran amigo y... y yo no me saco a la Isa de la cabeza. No es tu culpa haberte enamorado de Isa. Si al menos te correspondiera... Isa me quiere. Sí me quiere. Nadie está seguro de lo que Isabela siente. Pero tú sí deberías amarte un poco más sin hacerte tanto daño. Si por mí fuera me rompía todas las manos con tal y sacar lo que tengo aquí adentro. No estoy hablando de tus manos. ¿Para qué quieres romperte por fuera si estás completamente destrozado por dentro? Rigo, desahógate. Si lloras aquí conmigo te prometo que nadie lo va a saber. Ni siquiera Isabela se va a enterar. No estás solo, Rigo. A mí sí me importa lo que te pasa. Pedro, ¿será que puedo hablar contigo? Ya que anda por ahí, alcanceme una llave de 10. ¿La llave de 10 es esta? No, la más chica. La más chica. Aquí está. A ver esta. La empacadora no autorizó que les pague el extra que les prometí además de la comisión de Trujillo. Pero cumpliré lo convenido. ¿Y eso cómo? ¿A poco va a poner de su bolsillo? Toma. Ay, hijo. ¿Y el quién asaltó para pagarnos? Con todo respeto, todos sabemos que se quedó en la ruina. Tuve que vender mi reloj en Ciudad Santana. Prefiero perder las pocas cosas de valor que me quedan para cumplirles antes que alguien dude de mi palabra. Nosotros pensamos que ya lo iban a pagar. Por eso intentamos vender nuestras reces en Encino Alto. Pero nos fastidió el nuevo retén de salubridad. ¿Qué retén? Pues uno que pusieron y no nos dejó pasar. Luego se complicó la cosa con la explosión de la empacadora. ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo insisto en que todo esto es culpa de Fernanda Linares. Por nada, tonta la chamaca, ¿eh? Intuyó que yo estuve...